hola iluminados como están gusto saludarlos y cómo se van portando bueno este es un vídeo lo quiero hacer lo más simple posible lo más simple porque de repente me empiezo a acelerar y les empiezo a platicar muchas cosas a lo mejor un poquito más técnicas luego dice mi esposa por ahí que los vídeos se vuelven aburridos para algunas personas que no les gusta tanto la parte médica entonces vamos a hacer este muy simple para que te quede súper claro compártelo sé que va a ser de beneficio para muchas personas y si no estás suscrito suscríbete al canal porque siempre les ofrecemos mucha 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 información valiosa entonces vámonos con lo más simple vamos empezando porque es la cetosis miren la cetosis es un proceso que sucede normalito en nuestro cuerpo normalito cuando pasa esto cuando dejo de comer carbohidratos o cuando tengo un periodo más prolongado de ayuno que a fin de cuentas si estoy ayunando pues no estoy comiendo carbohidratos los carbohidratos es un grupo de alimentos en los que está incluido el pan la tortilla la fruta los jugos cereales leguminosas catsup harinas masas pasteles pan tortillas pastas arepas entonces todo lo que venga en general de cereales de leguminosas y casi casi si quitando solamente las verduras todo lo que venga de la tierra en algún momento se puede procesar como carbohidrato estos carbohidratos nuestro cuerpo no está diseñados para asimilarlos porque porque hace miles de años por ejemplo hablando de los cereales hablando de las leguminosas nuestro cuerpo no los podría asimilar quién quién de aquí se podría comer esos alimentos sin cocerlos siga si tú comes frijol o si comes arroz o lentejas te aseguro que los pones a cocer entonces este proceso de cocción hace que los podamos asimilar pero si no tuviéramos ollas y no hubiéramos descubierto el fuego no los comeríamos las frutas es una situación parecida las frutas son estacionales hay muchas 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 regiones del mundo en que ninguna estación del año hay fruta entonces estas personas no comerían nada 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 de fruta entonces esos son puntos que hay que tener claro la fruta los cereales las leguminosas los comemos actualmente aún de su forma natural es decir cocidos pero después de un proceso industrial es la fruta no llega fácilmente o sea si si no tuviéramos a todos los supermercados a todas las cadenas en realidad no tendríamos fruta en lugares donde no es disponible yo aquí en la región de méxico donde resido no hay fruta en los alrededores es árido en general entonces este punto es importante tenerlo claro no tendríamos fruta muchas personas y con la miel pasa también algo parecido luego luego piensan también en la miel que es natural imagínate que tú fueras un panal y trataras de quitarle toda la miel entonces primero saldría súper picado por todas las abejas que poder utilizar esa miel bueno entonces acuérdense cuando nosotros restringimos todo este grupo de alimentos que ya les dije pan tortilla etcétera frutas jugos cereales leguminosas cuando los quitamos que va a pasar que mi cuerpo no va a tener una energía fácilmente disponible al no tener energía disponible va a tener que utilizar sus reservas y cuáles son las reservas de nuestro cuerpo pues obviamente nuestra grasita nuestra grasita va a empezar a liberarse esa liberación de la grasa va a llegar a tu hígado y en el hígado se van a formar estos cuerpos cetónicos que es lo que le da nombre a esta dieta entonces acuérdate que necesitas hacer sólo restringir carbohidratos no te hagas bolas por ahí vas a escuchar que si contar macronutrientes y si contar calorías que si cuentas carbohidratos no sólo restringelo lo más que puedas y al restringirlos tu cuerpo empezará a liberar esa grasa esa grasa en el hígado se convertirá en cuerpos cetónicos entonces este es un proceso normal que sucede cada vez que restringes carbohidratos y que ayunas entonces ya entendimos que es la cetosis cuáles son los beneficios de la cetosis nos va a permitir una pérdida de peso acelerada es una dieta mucho más rápida que la dieta clásica eso es importante ahora bueno ahorita me paso en eso en el siguiente punto pero es lo más rápido que puedes hacer va a disminuir tu glucosa en sangre por lo tanto si eres diabético o prediabético vas a disminuir tanto factores de riesgo como vas a controlar la enfermedad si eres hipertenso baja va a bajar la presión arterial si tienes dislipidemia es decir que tus tus grasas en la sangre estén alteradas por ejemplo triglicéridos muy altos te los va a bajar si tienes el colesterol hdl bajo te lo va a subir entonces vas a tener muchos beneficios y en cuanto al colesterol malo generalmente se mantiene si llegar a subir cambia el tipo de colesterol de partículas y hay un tipo de partículas que se dice que pueden generar más que estas se peguen en las arterias estas por las que se intercambia ya no lo harían tanto no entonces vas a tener muchos beneficios y sobre todo vas a disminuir riesgos de salud a largo plazo eso va a ser un gran 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 beneficio para ti cuánto es lo que puedes estar esperando bajar bien la dieta cetogénica es muy rápida muy rápida pero un ritmo razonable es kilo por semana no quieran más y váyanse a un ritmo parecido a eso muchas personas dicen como escuchan que es muy rápida como escuchan que es una buena opción creen que van a bajar 20 kilos en un mes no va a pasar que si va a pasar que te vas a decepcionar si tienes expectativas no razonables y vas a botar las cosas entonces sé paciente y enfócate en lo que tienes que hacer yo sé que tú puedes concéntrate que te tome el tiempo que sea necesario otro punto bien importante de la dieta cetogénica es que la evidencia científica es muy 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 alta y contundente para muchísimas enfermedades sin exagerar sin exagerar casi todas las personas la podemos hacer yo he oído por ahí a muchas personas que justo también están dentro de la de la cetosis que dicen que la dieta cetogénica no es para todos la verdad es que yo no estoy de acuerdo es prácticamente para el 99.9 por ciento de las personas a todos les va a bajar factores de riesgo les va a mejorar colesterol les va a mejorar triglicéridos hablando de salud y bienestar como les digo siempre eso me van a repetirlo no sirve para ganancia muscular no es la mejor opción muchos estudios demuestran que es más eficiente otra dieta con un aumento de más carbohidratos pero de ahí en fuera la dieta cetogénica si me hablas de problemas cardíacos si me hablas de problemas neurológicos problemas autoinmunes cualquier patología que tengas yo te puedo asegurar que la dieta cetogénica va a ser la mejor opción la mejor opción es muy raro que la dieta cetogénica no sea la opción número uno entonces si estás dudando en hacerla regálate un mes regálate un mes date el beneficio de la duda y a ver voy a probar esto pero voy a aguantar todo el mes no lo cortes a los tres o cuatro días porque te sentiste raro ni a la semana porque no tuviste el resultado que querías date chance muchas veces llevamos años con sobrepeso y no queremos regalarnos un mesecito anímate vas a ver qué bien te vas a sentir la dieta cetogénica es la dieta con más alto apego al tratamiento 75 oye bien 75 de cada 100 pacientes logra sus objetivos entonces es un apego muy 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 alto porque porque como no hay que empezar no hay que medir no hay que cuantificar no hay horarios sólo vas a comer y dejar de comer por hambre y una lista de alimentos que nosotros te podemos proporcionar fácilmente en el reto entonces cuando entras a nuestros retos nosotros te decimos todo que bueno es muy simple porque porque como les decía ahorita si yo les elaboró un menú muchas veces me dicen eso oye quiero un menú personalizado la verdad con eso te echamos a perder la dieta la dieta cetogénica tiene la inmensa ventaja de que tú vas a poder comer todo lo que quieras y a la hora que quieras y en cualquier combinación que a ti te guste sin necesidad de tener un menú estructurado otro punto bien rápido y bien importante es que a la larga con el bueno dos puntos el primer punto algunas personas la dieta cetogénica nos genera intolerancia con el ejercicio es decir los primeros días nos vamos a sentir débiles cansados pesados y vas a escuchar a muchas personas decirte no es que no debes de hacer cetogénica necesitas comer carbohidratos porque si no de dónde vas a tomar la energía cuando tú tomas esa energía de los carbohidratos pues obviamente ya no vas a tener energía más bien vas a tener muchísima energía y tu cuerpo no va a quemar tu grasa que es tu objetivo entonces tú no te preocupes no 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 comas carbohidratos tres cuatro días vas a tener intolerancia después de la primera semana ya te vas a sentir muy bien con el ejercicio y posteriormente vas a ver que puedes hacerlo mucho mejor haciendo dieta cetogénica que con carbohidratos entonces no te estreses vas a escuchar múltiples múltiples ocasiones que la dieta cetogénica está peleada con el ejercicio vas a ver que es de las mejores opciones otro punto importante la suplementación muchas personas creen que en la dieta cetogénica no hay que suplementarse porque es una dieta muy rica en nutrientes y que como el hígado deja de utilizar tanta vitamina c no la requieres vas a escuchar muchos rollos la verdad es que la gente pierde mucho cabello cuando hace dieta cetogénica no todos lo aclaro muy bien casi siempre le pasa más a las mujeres este pero pierden mucho entonces luego se están quejando porque no se suplementaron a tiempo factores estresantes desde psicológicos obviamente nutricionales pueden generar ese esa pérdida de cabello fuerte cuestiones hormonales entonces si tú haces la dieta y no te suplementas puedes tener y este es uno uno de todas las situaciones que se pueden presentar por falta de vitaminas entonces si no te cuesta nada tomarte unas vitaminitas es una recomendación por ejemplo nosotros tenemos unos que llaman longevit que son antioxidantes tiene vitamina b vitamina b vitamina c vitamina e hasta jantina con encima q10 glutatión o sea son los mejores antioxidantes que te vayan a dar estar súper bien y aparte el costo es súper bajo entonces si algo tenemos que tiene un costo muy bajo porque no aprovecharlo igual el omega 3 el omega 3 tiene una cantidad de beneficios para la salud impresionantes mejora la función cerebral disminuye la depresión tiene efectos antiinflamatorios controla los lípidos disminuye riesgos cardiovasculares y bueno este no me acuerdo si ya dije que disminuye los síntomas del trastorno déficit de atención bueno yo lo tengo este entonces si puedo tomar un suplemento de omega 3 puro omega 3 acuérdense no 3 6 9 puro omega 3 puedo tomar un suplemento de omega 3 que beneficie mi salud tampoco veo por qué no hacerlo que es demasiado obligatorio demasiado obligatorio dentro de la dieta cetogénica el sodio el sodio el sodio lo utilizamos más o menos de 3 a 7 gramos al día y por qué es necesario el sodio porque si no tomas sodio te vas a deshidratar y vas a tener desequilibrio bueno vas a tener unos síntomas que se llaman ketogenic flu no el ketogenic flu es bien conocido por todos y es dolor de cabeza debilidad cansancio irritabilidad piernas pesadas y todo esto lo evitas teniendo un buen aporte de sal y de minerales cuáles minerales sodio potasio magnesio calcio y nosotros dentro de nuestro sistema utilizamos el cromo y el zinc por ejemplo nosotros para suplementar los minerales tenemos una bebida que ya tienes todos juntos y no tienes que estar comprando cada uno por separado por ejemplo el cromo que nosotros añadimos mejora la sensibilidad a la insulina y controla la glucosa entonces vas a tener un beneficio extra por lo tanto ayuda a bajar mejor de peso muchas personas a lo mejor han utilizado el cromo tratando de bajar de peso bueno pues ya viene dentro de nuestros minerales y el zinc también está diseñado bueno diseñado también es útil en tejidos de crecimiento rápido entonces ya va ahí todo junto suplementate yo no algo que les aclaro muy bien no les estoy diciendo que tengan que utilizar nuestros productos o ninguna marca específica los nuestros son de excelente calidad pero lo importante es utilizar el suplemento en sí entonces no dejen de cuidarse regálense un mes con dieta cetogénica yo les garantizo que van a estar mejor se van a sentir súper bien van a perder peso se van a ver más guapas obviamente la ropa cambia inténtenlo bueno no lo intenten háganlo háganlo yo sé que pueden échenle muchas ganas chingones aplíquense al 100 les mando un corazón te cuídense mucho